En entrevista para Cápsulas Informativas, Carlos Muñiz Rodríguez, Secretario de Desarrollo Agropecuario de Hidalgo, nos habla de la coordinación que tuvo con Munza, empresa agroindustrial, para atraer los beneficios de su inversión en el Estado. Estamos también muy contentos porque la Secretaría de Desarrollo Agropecuario colaboró con su granito de arena al traer una empresa de agroindustria que se va a ubicar en Tlaxcuapan, va a ser una derrama de 200 millones de pesos, va a generar más de 200 empleos. Munza, al instalarse, nos va a contratar más de 2.000 hectáreas en agricultura por contrato para que nuestros campesinos siembren trigo. Hay una posibilidad de llegar hasta 5.000 hectáreas. Gracias al apoyo de mis demás amigos secretarios, pudimos hacer que Munza se sintiera en su casa aquí en Hidalgo y el gobernador Omar Fallad anunció estos 10.000 millones de inversión y entre ellos esta Munza. Por eso estamos muy contentos el día de hoy.